¡Hola! A ver, ha habido cambios respecto al último vídeo Porque estuve, no sé si una horita o dos jugando Fuera de cámara Mientras subía el vídeo de Mati Me aburro, voy a ponerme a level un poquito Subí, creo que fueron 3 o 4 niveles No he subido más Continuamos partida Se ha 53 No sé si lo dejé al 52, creo, o al 51 Algo así en el vídeo anterior A ver, cosas que han cambiado En el F1 He venido aquí a mascotas Y me ha activado la araña Que recordaba que tenía que activarla Pero nunca lo hacía Siempre decía, hostia, tengo que activar la mascota Para coger el oro, ¿eh? Y tal No lo hacía Tengo estas mascotas Esta no sé ni de qué la tengo Este sí que me suena Este tampoco me suena de nada Ah, de la aniversidad de Starcraft No me suena Este sí Este también Este sí Este lo llevaba mucho con el médico brujo Que es el que más suelo jugar Y el niño Que esto lo llevaba yo con la cazadora Bueno, voy a activar la araña Sin más Esto lo único que va a hacer es acercarse y coger el oro Ya está Pero bueno, ahí lo tengo Y después en partida He conseguido este bastón Que lo he comprado en el mercador Que hay aquí al lado, a mi izquierda Que es un bastón normal y corriente Solo que el normal y corriente Tiene 300 de daño O 300 casi 400 Pero como tiene 266 más de daño de fuego Se suma al DPS Por lo tanto 604 No está mal Ahora mato bastante más rápido Y me cayó este legendario Que el que tenía yo Era de destreza Si os acordáis Un azul Destreza y Golpe crítico Creo que No, daño Daño crítico Y este me da inteligencia Un porrón Vida a un porrón Resistencia a los elementos 15% de daño de habilidades de frío Por eso me he cambiado esto al de frío Que también aumenta un poco el daño Y de paso Meto dos en dos Y creo que ya Todo lo demás más o menos es lo mismo A lo mejor el cinturón también me lo he cambiado A este Pero poca cosa O el brazal este también Que lo construí Lo hice aquí En el artesano Porque toda la ropa que veis aquí Es del 46 Este es del 51 Este es del 40 40 47 34 Sin embargo este Callao ya por favor Que estoy hablando Eso Que me construí una ropa del 50 Ya está Vine aquí Le doy a forjar Armaduras No puedo hacer ninguna Porque me faltan los materiales Pero ves Esta fue la que yo hice Y me salí encima mala Me salí 121 Me podía salir mejor Tenía materiales y me lo hice Me he quedado sin estos Así que no puedo hacer más Reciclamos este Un polvito arcano Esa es Vale Pues continuamos Ver al templo sumergido A ver cómo maté esto ahora Tú y yo no somos tan distintas Yo también albergo un gran poder en mi interior La única diferencia Es que yo no controlo a mí Eso No está bien Solo me ha pasado un par de veces en la vida Cuando estaba en grave peligro A veces siento que se vive en mi interior Y no sé No puedo explicar Necesito más tiempo Debo curarme Buah, 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 buah Buah, 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 buah Es que las ranas estas Me joden vivo Las ranas me joden vivo He estado mirando las gemas Estas que hay legendarias A ver cuál me ponía Tengo pensado en ponerme tres Una Más daño a los controlados Control se refiere a los stuneados Ralentizados Congelados A todo eso, ¿vale? Todo lo que impida movimiento Otra Ponerme Que cuando golpeo a alguien Le dejo un veneno Y claro, como voy a estar golpeando A toda la pantalla Todo el rato Pues todo el rato Dejo ese veneno Y el tercero Estoy pensando en ponerme El de a los Lo que ralentiza O sea, perdón Lo que El ataque de hielo Ahora sí o sí Enfría Que es como Dejarte un slow Pero de hielo Y todo lo que Este Enfriado Puede también congelar O algo de eso era Y después al 25 Al rango 25 De la gema Todo lo que esté Ralentizado Tiene un 10% más De recibir crítico Claro, como todo Va a estar ralentizado En En mi build Igual me merece Más la pena 10% más de crítico Por toda la cara Lo hablaremos De todas maneras A ver que ponemos Y que no Para adentro Pa adentro Pa adentro Pa adentro Y 54 No me lo Uf, esto lo quiero A ver si acabo el combate Ah, que yo te la dejo Por aquí No me lo Vale Me puse anoche Los perros zombies estos Los que hielan Para ser un poco más defensivo Y que Ralentizarse A quien golpea a los perros Por lo tanto Cuando vengan a por mi Vienen más lentos Así que Digo bien Pero voy a ponerme este Para que cada vez Que un perro pegue un bocado A un enemigo Me cure el 100% De mi vida por golpe Entonces Supervivencia para mi Esto por ahora bien Aunque Aunque Los ellos irían a ponerme Pirañas Pero bueno Eh Maleficio Vamos a ponernos Este Para que las Vísticas Maleficio Sufran otro 15% Más de daño Por lo tanto Sufrirían un 30% Nos ponemos esto aquí Dentro de este círculo También ponemos este otro Para que también sufra más daño De esto Y A ver Creo que esta es la mejor opción Cambiarlo sería un error Aunque tampoco vendría mal Meterme estas por ejemplo Lo que no quiero es Esfamear Me parece muy Fastidioso el sonido Todo el rato Plash 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 Con los jarrones Estos campos eran preciosos El tío de Carme contaba historias Sobre ellos Cuando era pequeño Esto es lo que no quiero Pero es más pamea No Y que parece que mata más Ah, aquí hay otro Vale 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 Araña Déjame esta Enjambre Tengo el de Infectar a varios Lo probé anoche Voy a dejarme Es que me puse este Porque este cuando infecto a uno Es infecta a dos Y esos dos infectan a dos Y así Entonces se infecta mucho más fácil Voy a volver a este Para que haga menos daño Y la posesión me puse esta Porque como tengo Lo de mata Tiene hielo Digo pues lo aprovecho Aquí con posesión Por lo menos Este es el de mantenerse Que tiene el sitio Así que este no me sirve de mucho Y Maleficio Eso Pero porque metesle puerta al juego Tío Es lo que no entiendo Ahí está En azulitos Bien Gracias por ver el video. Y otro, vale. Voy como ayer a limpiar la zona y después ya voy a por él. Tranquilamente. Y empiezo con la mierda esta cercana. ¡Vamos! 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 Este me cae bien porque por lo menos jode con esto de dar vueltas. Pero te da tiempo a esquivarlo. No como esto, que te caen los pies. ¿Ves? Te cae y te come siempre la hostia. No hay forma de esquivarlo. ¡Vamos! 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 No hay forma de esquivarlo. ¡Vamos! 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 A mi mientras que no me da la bola de fuego, todo bien. ¡Peligaro! ¡Peligero! Ah, aquí están los perros de aquí Por lo menos Que el perro me haga de barrera, ahí está Es igual que un entrenamiento No estoy lista Ahí está, más expandido, perfecto Bueno, obligado a tirar de Q Nos pegamos aquí Infectada, infectada Me he matado porque no he querido Por fin, un adversario diga Necesito más tiempo Otros teleportos de la cara Ah, y si me dejas de paralizar cada tres segundos, ¿qué? ¿Qué tal? No, necesito que me dejes de paralizar ¿Qué tal? Putas magias random de mierda, tío Me he matado ¿Qué tal? Necesito ayuda Es que yo no puedo, tío Entre todo el intiza y el mogollón de gente A ver qué coño hago No, parece que mueren más rápido que ayer, así que bien Necesito más tiempo Vale Me muero otra vez Vale, no, menos mal Joder, basta ya, tío Cada cinco putos segundos A ver si rompo una de esas Aleba ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Me dices que el perro iba a arreglar y más lo que era. Arriba no quedé más. ¡Vaya! ¡Gracias! Vale ¿Me cobre? Vale Le transformo para que no me... Eso es, para que no me tire la bola de fuego en la cara No, que ha caído ya Deja de darle vueltas La luz, aumenta Esto me lo dejo aún el casco Porque me da la piedra esta Un 15% de experiencia Más el doble por el casco Que lo que está encargado en la piedra Gana un 98% más de... De efecto Por lo tanto sería un... 29% y algo Algo así 30% ya está Para resumir Esto me da bastante más armadura Es que pierdo un montón de daño Si me pongo esto Me lo dejo ahí por ahora Vea el templo sumergido ¿Cómo cuando yo vea el templo sumergido? ¿Qué onda? No, no No, no No, no No, no Yo no 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si he aprovechado la cosa esta ¿Vale? Creo que son dos niveles más Para mi Para la mejora de la cosa esta El enjambre Creo que son dos niveles más El enjambre Y se supone que son bichos que deberían de morir Deberían de morir en 10 segundos estos bichos He estado leyendo sobre el sangrado Que al golpear hay un porcentaje de que sangren Merece la pena ese sangrado Porque yo voy a golpear a mucha gente muchas veces Entonces Igual merece la pena No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivimos tiempos oscuros, amiga! ¡Por un momento! A ver qué tiene... ¡780! ¡Ojo! Esta mete incluso más... ¡710! Vamos a pillar este... Antes me encantaba viajar y ver el mundo ¿Antes era distinto? Sí, ya no es lo que era No temas, Lía El mundo volverá a ser seguro Vale, ayer estaba por aquí, ¿no? El camino Ahora hay que buscarlo Aprende, Diablo 4 Esta bestia murió hace poco ¡Gracias! 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 Ya le acto de presente ya Voy a dejar la pelota no, si me ignoran Voy a dejar la pelota no, si me ignoran Voy a dejar la pelota no, si me ignoran Tío, basta ya, ya sacaré la pequeña voz Basta No estoy lista Por la orden Solo queda ese No, no, que ha sacado la pequeña voz No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! Si esto es la vida que tiene una elite, imagínate un boss. Esos carroñeros nos han tenido a mi esposa y a mí encerrados durante horas. Estoy seguro de que querrá agradecerte tu ayuda. La gente se transforma y nos mata, ya verás. ¡Tabol mío! Esta es la mujer que salvó nuestra granja. Escúchame, el espíritu de tu mujer ya no está aquí. Sí, lo sé. Es el mal tiempo de esta semana que le tiene un poquito desanimada. ¡Ah! ¿Deseas quedarte con ella? ¡Que así sea! ¡Oh! Está dando cabezadas. A ver... 359... 200... 254... Háblame de esa posada que quieres abrir. El mundo es peligroso. Todos necesitamos un lugar seguro en el que descansar y recuperarnos. Un alto en el camino. ¡Ah! ¿Deseas aliviar las penurias ajenas? En la vida hay muchas penurias. Todos necesitamos ayuda a veces. Vale, antes de que supusieran hablar, iba a decir que este por lo menos da 53 puntos de experiencia por cada monstruo asesinado. Entonces... No sé si será mucho y poco a estas alturas, pero... Más experiencia significa subir antes de nivel. Así que... Me lo quedo. Vida por golpe. Vida por golpe. Este me interesa bastante para que los perros me estén curando. Vida por golpe. No me interesan las espinas ni la ley y tal, pero bueno... Vida por golpe me interesa bastante. ¿Cuánta vida por golpe tengo ahora? 1.198. Bueno... A cuatro perros que tengo, a 1.198 por bocado. Está bien. Le dejo algo por aquí. Eso. Mi mujer no puede ayudarme con la plantación ni con la recolecta. Está en los huesos. Esta es la parte que más me chirría de Diablo 3. Que... Ya no la estética, que es más cartoon que otra cosa. Sino este humor que le han puesto. Es como... Tío, es Diablo. Debería de ser algo oscuro. Algo que... Joda. Algo que diga, joder, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ya me cuidamos ante mí los perros. No sé... Eso... Esto no sé por qué se ha quedado aquí A veces pasa que se buguea Se queda dentro de un objeto El posesión y se queda ahí Con los años que llevo sin jugar a esto Y sigue sin estar arreglado esto Los pobres ignorantes no tienen idea de qué hacer con ella Yo tengo claro qué hacer con su hija Y con la reliquia que conseguiré gracias a ella Necesito más tiempo Qué legal de que te dure esto un montón de tiempo El posesión y demás Ahora tengo que estar examinándole Vale Tú, por favor, ayúdame Van a matar a mi amiga Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo Rompa este candado y lo verás con tus propios ojos ¿Qué buscan en tu amiga? No, no es más que la hija de un granjero, Sasha Pero tiene una reliquia que buscan los ladrones Te ha abandonado Entréganosla Nunca te lo diré Libera a la chica La reliquia es suya ¿De verdad crees lo que dice este canalla? Muy bien, necios Os mataremos a los dos Oh no También es una opción Esta vez no escaparás de nosotros No, no es un granjero No, no es más que la de este canalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a esperar. Bueno, voy a esperar. Bueno, voy a esperar. Estoy pensando, ¿me quedo con esto por supervivencia o me quedo con el canalla por el daño? Ahí le ha entrado un miedo. No estoy listo. ¡Suscríbete! Necesito más tiempo. Esto no ha terminado. El gremio de tazrones te encontrará. Voy a ponerme la rana porque en momentos como este prefiero que le esté la rana cogiéndose todo el rato al élite. Y aparte también le aplica daño. Que esto de ahora no aplica daño. Solamente hace que lo demás que le pego yo haga más daño. Así vamos a poner el envenenado que aumenta un 20% el daño. ¿Por qué? Espera. Es una ciudad abierta y preciosa. Prospera con el comercio y las nuevas ideas. Siempre hay algo interesante que ver o escuchar. Dos niveles más y tengo esto. Que es el que más aumenta el daño. Y después otros dos niveles más y tengo piraños. Debería ponerme en vez del charco este cosecha. Yo creo que sí, ¿no? Es que esto me da un 3% de inteligencia. 3 por 5 es un 15% de inteligencia. Y un 15% de mi inteligencia ahora mismo es bastante daño. Aumentar el mana máximo. Me cura vida por afectado. Aumentar mi armadura. Y ralentizar el 100%. A ver, ¿tengo por aquí algo con cosechas? Creo que no, ¿no? Esto me lo puse. Pero es que me dan tan poquita pulita rojas. Que es que, ¿pa' qué? No, 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 no. ¿Qué pasa? Si algún día buscas trabajo, tendré en cuenta tus referencias. Me siento halagada. Voy a ponerme este. Es que no lo sé. Yo creo que quiero este de aquí. Entonces me quito otro perro e intento pegar más. A ver. Y con esto que me aumenta más el daño también. La inteligencia. ¿Qué boton era para ver el alt? Vale. Hostia, de una mano 500. Ojo, eh. Esto me lo dejo por ahora. Que con poca vida todo haga críticos me interesa. Digo, eh, niños. Pero antes tengo que vender la reliquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amiga. ¿Quieres acompañarme? Sí, 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 sí. Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado. Te sigo. Vale, a ver. Vamos a analizar. Este cada 30 segundos me mete un chute de vida. Me cura más de media vida. Me regenera mil y pico por segundo. Simplemente por existir. Esto hace que golpea con fuerza a un enemigo y le infligo el 300% de daño de arma. El objetivo y los enemigos cercanos reciben un 10% más de daño durante 3 segundos. Es que son 3 segundos. Es que... En nada. Y aquí tengo el de que cuando me van a matar, el tío me cura un 15% de mi vida. Y no me muero. Y me peteje al daño durante 5 segundos. El otro simplemente me da eso. Recursos. O sea, el maná. Pero depende de cada clase. Esto lo he utilizado durante 3 segundos. Esto es cuando me golpean. Provoca a los enemigos en unos 10 metros dentro de 3 segundos. Es que es muy poquito tiempo. A ver lo que hace el otro cuando me deje usarlo. Ah, ahí está. ¿Y tu prometida? ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Lindon. Sí. Ah, sabía que me necesitarías. Enfliege 140 de daño de arma y ralentiza a los enemigos golpeados 100% durante 3 segundos. Esto hace cada 4 segundos. Esto cada 8. Los aturde. Me interesa. Justo lo que quería. Cada vez que el canalla o tú asistáis un golpe crítico os invade la histeria que aumenta todo el daño infligiendo un 3% durante 3 segundos. Es que es tan poco tiempo, tío. Es que son buffos de mierda. Me aumenta un 3% el daño durante 3 segundos. Es como... Me podéis poner menos buffos, por favor. Que igual me empacha. Si quieres, puedo conseguirte un arco mejor, Lía. ¿Robándolo? ¿Acaso importa? Algunas personas sí. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Me gusta el humor del tío este, pero creo que sobra humor en Diablo. No sé si me entiendo. Está guay en cualquier otro juego, pero Diablo se supone que es un juego oscuro, con cosas demoníacas. No sé, humor aquí es como... No sé. Totalmente de acuerdo. Cada 20 segundos. Ataques especiales del canal ya tienen un 50% de posibilidad de disparar 3 proyectiles a la vez, dependiendo de su destreza. Te cubre un área de 20 metros y dura 2 segundos. Es que son 2 segundos, tío. Es que vaya puta mierda de buffos, tío. Yo pondría por lo menos 10 segundos. 2. ¿Qué hago yo en 2 segundos? 2 segundos es lo que tardo yo en dándome cuenta, que está el buffo ahí. Eso me vendrá muy bien. Bueno, voy a llevarle un rato. Si veo que no me llama la atención, pues lo cambio. No puedo hacer mucho más. Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no sea renovador. Debes de ser Alaric el guardián. El tío de Calme habló de tu eterna vigilancia de este lugar. Creí que era un mito. ¿Sois nefalen? No. Hace un milenio que no existen los nefalen. Otro mito. Pretendes entrar en este templo y solo un nefalen puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, comprobaremos quién y qué eres realmente. Sigue. Subiré el puente para que puedas pasar. Busca dos mausoneos en el bosque. El reposo del guerrero y la cripta de los ancestros. En su interior. En su interior, que me dejes. No me gusta este bosque. ¿Tenemos que cruzarlo? ¿Esta es la gente de Alaric? No. Los ha consumido la locura. Necesito más tiempo. ¡Necesito más tiempo! Que poco me gusta esta zona, tío Los fantasma estos de mierda Que poco me gusta Que poco me gusta Que poco me gusta Que poco me gusta No te preocupes por mi Necesito mas tiempo Buen disparo Expulsadlos hermanos Buah Necesito mas tiempo Buah, que pereza Velocidad de movimiento Este me cura por el golpe Este se los traga Vale Es que ni velocidad de movimiento A mi dame el veneno de antes Gracias Es que mira todo eso, tío, rayos, bolas de fuego, relámpagos contra el suelo. Qué pereza, tío. Qué pereza me está dando el combate ya. Si es que me voy a pirar, paso. Me da mucha pereza, tío. Cuando salgo un elite con magias aleatorias ahí súper fuertes es como, paso. Súper fuertes me refiero a que, aunque esquive la bola de fuego que va contra el suelo, por algún motivo me hace daño. Si os fijáis, no piso en ningún círculo muchas veces y aún así me llevo un ostión. Cuando me tiran el rayo, el primer golpe que cae contra el suelo siempre va a dar. Me he dado cuenta que los rayos que tiran ellos hacia todas direcciones, incluso hay algunos que ni los toco y aún así me hacen daño. Es que me da mucha pereza, tío, esa magia aleatoria. Me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Este no me deja por algún motivo ¿No puedo venderle? Vaya Ahora mantenemos partida Vuelvo a entrar Es que ya te digo, a mi me encanta que haya un montón de bichos Me encanta Por esto que no tengo nada Si tuvieras aquí algo, pues por lo menos cuando hay un montón de bichos reunidos en el mismo sitio Harían explosiones entre ellos, que no se verían creo No recuerdo si había algún tipo de efecto, creo que no Entonces se hacen daño de área entre ellos y se acaban muriendo antes El problema es que encima se multiplican Encima charcos de veneno Encima no sé qué Tío, basta ya de ponerle habilidades aleatorias, por favor Basta Necesito más tiempo Me recuerda cuando buscaba artefactos perdidos con el tío de Cardenina ¡Esta lleva tu nombre! Vale. Aquí están los élites ahora, a ver lo que hacen, bolas de fuego, maravilloso. ¿Lo veis? No me ha tocado nada y me ha hecho daño. Vámonos. Paso, tío. Hasta que me toque un buffo más normal, paso. Es que es un mierdón, tío. Es un mierdón. ¿Y ahora cómo puedo cambiar mi seguidor? No puedo, ¿no? ¿Qué hacemos en mi habitación? ¿Qué? No estarás pensando en leer mi diario, ¿verdad? El tío Deckard cree que la clave para recobrar la memoria del forastero está en recuperar su espada. Me gustaría pensar que se trata de una de las absurdas teorías del tío, pero he de reconocer que los últimos acontecimientos me tienen asustada. Vale, no... Que la fortuna te acompañe. He decidido escribir un poema épico sobre la puerta del rey esqueleto. Solo tengo que averiguar cómo ocurrió. ¿Podrías preguntárselo a quién lo mató? ¿Está ahí mismo? Y renuncia... Mascota... Retrato... Blasones... Y mi seguidor dando los cambios, tío. Algo tan sencillo como eso no se puede hacer. Este. Me alegro de volver a luchar a tu lado. Vale, está puesto como antes. Perfecto. Con la ropa de antes... Por lo menos este me cura y me hace cosas, tío. Yo qué sé. Lo mantengo. Voy a quitarme esto, aunque me dé daño. Aumento la vida, aumento la velocidad, creo yo. Más que en la vida de los perros. Vale. ,, bueno. Pues andé mejor. No estoy lista Es increíble Me recuerda cuando buscaba artefactos te quedas con el río de cardenino Me recuerda cuando buscaba artefactos te quedas con el río de cardenino Me dejas pasar por favor Me dejas pasar Encima con bodyblock Me dejas pasar por favor Pero no tienes queσ motivation Mi hija se 바�arn fast Me dejas pasar por que encima del río Mi hija's no viaja Me dejas pasar por lo que ahora Me parece que lo que le quiero Tío, es que es infumable, tío, es infumable. No me matan los bichos, me mata la puta magia aleatoria esa. Es infumable. Venga, un nivel más. Y debería estar todo bastante mejor. Mira eso, mira todo el fuego que hay en el suelo. No, mira todo el fuego que hay en el suelo. Me mató. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito más tiempo. Bueno, por lo menos con cuatro perros me curo más. Al curarme mil y pico por bocado, al ser un bocado más por segundo... Ya compenso el fantasma, por lo menos. Lo que te digo, me echa mucho para atrás que este juego solo sea tanquear, tanquear, tanquear. No hay otra cosa. Necesito más tiempo. No hay otra cosa. 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 A ver qué sale aquí ahora. Miedo me da. Miedo me da. Miedo me da. Vaya combinación. Es debilito. Necesito más tiempo. Han herido. Me piro. Reiniciendo zona. Necesito regresar. Es infumable que unos bichos de mierda me maten por su magia aleatoria. No hay otra cosa. ¿No hay otra cosa? No hay otra cosa. Es el primer lugar de la verdad. Vamos a poder grabar. es que fijaos es infumable que el charco de hielo no solo te pega hostias cada medio segundo y no pequeñas, que casi me mata un charco de mierda sino que encima el último golpe te puede congelar, que da explosiones que veis en el suelo, esa explosión te congela aparte de pegarte una hostia más grande entiendo, no quiero comprobarlo es que tú fíjate lo infumable que son las magias estas, tío es que son infumables por lo menos la morada si puedes correr la línea esa no sale instantáneamente por lo menos tienes un tiempo de, hostia, solo una línea aquí pues me aparto por lo menos, menos mal, creo que es la única bien pensada las demás son un charco instantáneo debajo de tus pies sin avisarte y encima te comes mínimo una hostia es como, tío basta no sé si este juego fuera como Diablo 2 y fuera para jugarlo en tu PC y pudieses desactivarlo online seguramente tendrían un mod algún tipo de redone algún tipo de community patch algo así en el que rebalancearían el juego y lo harían mucho más jugable estoy segurísimo de que sí lo han hecho con Borderlands Borderlands 2 lo han hecho con Diablo 2 que sacaron un parte también en su momento bastante guapo lo que pasa es que después sacaron el Resurrection este y no sé al final cómo ha quedado el mod de ese si lo han actualizado si no no sé pero lo han hecho con varios juegos y estoy seguro de que con este también lo harían eliminaría estas mierdas que es que sobran en el puto juego, tío es que sobran eso, 12.000, 25.000 ¿cómo te quedas? otro chaco en el sol, venga vale, voy a tanquearme a este si no, no me dejan paz no, no me dejan paz y encima acojónate que es que el charco de veneno encima dura ahí 22 minutos es que no es que salga 10 segundos y se vaya no, no, no es que dura 22 minutos el charco ahí igual coge ahora y me llena todo el puente este de piedra de charcos y me muero es que no hay otra no hay otra no sé cómo no me comí ninguno ahí basta ya, ¿no? con las bolitas de fuego basta ya tengo que esperar hostia pues ya está tío, es que qué asco, tío es que qué asco de magia por culpa de esa mierda dejé el juego y me den que lo voy a volver a dejar por eso es que qué asco y que no se va el puto veneno, ¿eh? míralo 25 minutos aquí el veneno necesito ayuda otra vez me muero otra vez otra vez me muero me morí red por el charco de hielo ese nah, infumable, tío puto infumable es horrible diablo 3 y la mecánica de mierda de ponerle aleatoriamente a la gente esto veo bien que le pongas resistencia al fuego que le pongas resistencias a algo que te cueste matarlo más porque en ese momento resiste con lo que tú pegas lo entiendo que en vez de durar el combate 20 segundos dure 2 minutos y medio vale, porque no te quedan más cojones tienes resistencia a eso lo entiendo pero que pongas estas mierdas para que solo tengas que tanquear y tanquear y tanquear me parece horrible, tío no sé es como que el juego tiene un montón de mecánicas imagínate una mesa en la que hay 25 cuchillos del más pequeño al más grande vale, pues solo sirve el más grande todos los demás están ahí de atrezo o eso le pasa a este juego tiene un montón de mecánicas que no puedes utilizar ninguna de ellas porque solo tienes que tanquear tanquear, tanquear y es putamente horrible, tío es horrible esa es la sensación que tengo yo con el juego ahora mismo horrible y no es la dificultad lo que me va a tener que hacer bajar el el tormento 4 o el tormento 2 o lo que sea no es la dificultad es la mierda de las magias aleatorias esas es la mierda de las magias aleatorias no saben hacer juegos divertidos, tío solo ponen putos cronómetros y estas mierdas es que yo no entiendo la industria de hoy no lo entiendo venga venga, a ver que tienes ahora buen charco vale, ahora me pones la mierda esa que mete un montón vale a ver quién se pone ahí en medio ahora bueno, y encima por los de hielo venga ¿qué más tienes? me ha tocado medio segundo me ha quitado la vida infumable voy a bajar la dificultad porque el juego me obliga a bajarla horrible putamente horrible ajustate la partida tanto menudo 4 lo bajamos al 2 otra vez venga yo la quería subir al 5 vale la quería subir un nivel más que es el máximo que puedo hacer hasta el nivel 50 y pico o nivel 80 algo de eso y el juego me obliga a bajarla es horrible, tío es horrible a ver ahora a ver ahora se teleporta me pone teleport a mí y saca charcos de fuego vale ve ¿puede alguien tanquearse a este? porfa a que necesito más tiempo tanquearse a este? ¿cuál? tanquear 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 si deberás 38 ¡WHAT se 40 40 80 40 40 Un peto. Un peto. Un peto. ¿Ves? Y esta es la solución. ¿Quieres avanzar? Bajar la dificultad. Ya está. ¿Cómo llego ahí? Me pregunto quién mató a estos soldados. Creo que pronto tendremos la respuesta. Tengo un mal presentimiento. No estoy lista. Voy a cargarme estos tres primero. Parece que no se mueven. ¿Dónde está el wiki? Lo escucho para qué. Voy a cargarme. 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 Apocalipsis. Voy a cargarme. Creo que no hay nada más tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me quito? ¿Todo lo que sufre de veneno hace daño 25% menos? ¿O recibo siempre un 15% menos? Voy a quitarme este Voy a ponerme otro puto perro más que me cure y ya está ¿No me echas de menos? ¿Ni un poquito? ¡Yo ya! Ahora tengo 5 perros 5 perros curándome 1.198 por boca A 5 bocas por segundo más o menos Pues eso Vamos a identificar el pecho este a ver Coraza de Aquila Todo el año que sufre se reduce un 50% siempre que tu recurso principal estoy por encima del 95% Hombre, pues igual es momento de ir cambiándomelo, ¿eh? Igual, sí Metemos 40 de inteligencia Metemos 40 de inteligencia Metemos todos los elementos Visto lo habéis visto Y vitalidad Y vitalidad Dejame Ojo Enigma Mmmmm Pierdo regeneración de vida por segundo Pues ya estaría Todavía N besten Vale, voy a ponerme también esto También, que momenta el daño Ahí está Ya tengo el bueno Ya tengo este el bueno, este el bueno Este el bueno Este, hasta que no tenga piraña Nada, pero me faltan Cinco niveles No, al 61 era Al 61 Más después la mejora de esto Que a lo mejor serán otros dos niveles o tres Sé que las mejoras de este es cada un nivel o dos Porque ya no quedan muchos niveles más Por lo tanto se consigue rápido este Pues es el envenenado por ahora Mira, voy a ponerme este para aguantar más Hasta que me sobre Y ya está, voy a ser el puro tanque Es que no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa No, no, nos cogerán Los animales no se darán por mentiros No, no, nos cogerán ¡Suscríbete! 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 Hola, se ha quedado buggeado ¿Puedo hacer press activa? No Se ha quedado bogeado ahí, sin más ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a pasar de esos porque si no me tiro aquí toda la tarda Un velo de malos augurios cubre Shosky El templo está abierto Entra y derrota a sus guardianes Aunque son mis hermanos Quedar matarte en cuanto entres Vale, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Son dos horas de vídeo Y así en el siguiente vídeo Simplemente hablamos un poco de lo que ha ocurrido hoy Para delante y combatimos Así que nada Sigo diciendo que es un asco de mecánica Lo de que un zombi de repente tenga rayos láseres morados O que tire bolas de hielo que te persiguen O que saque charcos de veneno o fuego debajo de tus pies Instantáneamente No sé, es un asco de mecánica la verdad Puedo llegar a entender que te lo marque Tío, lo de que le habla en este juego que es lava Lo que decía Entiendo que te lo marquen como en el vuelo Warcraft Que te marquen en el suelo un área Y que a los tres segundos o así O dos segundos o lo que sea De repente ¡Pum! Estalle la esta de lava Y haga daño Vale, lo entiendo Pero que aparezca debajo de tus pies automáticamente Y haciendo daño Es como... no entiendo ¿Quién ha hecho mal esto? ¿Quién ha dado esto como válido? No sé, es una mecánica de mierda, así la veo yo Es una mecánica que solo... Favorece que tanquees, punto Nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Por ahí ya he grabado los dos vídeos de mañana Así que bien Así que gente Chau, chau, chau Ya pues Te estamos cortando tu Aquí va a placer